Con el son, chale chaparra, de barrio Todos a bailar, todos a gozar, son de barrio papi Carmen oh mi dulce Carmen, encontré la academia Encontré la cadenita, encontré la cadenita Lo tenía Don Víctor, ella es guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Bailando, bailando Encontré la cadenita, encontré la cadenita Encontré la cadenita, donde tengo tu retrato Encontré la cadenita, en mi pañuelito blanco Encontré la cadenita, encontré la cadenita En Barranquillita, encontré la cadenita Que cosa más bonita era, encontré la cadenita Que tú me regalaste, encontré la cadenita Con el son, chale chaparra, encontré la cadenita Encontré la cadenita, donde tengo tu retrato Encontré la cadenita, en mi pañuelito blanco Encontré la cadenita Familia García, 36 Juárez, gracias Chale Giovanni Chale Mijo Todos bailando, todos gozando Cómo se goza, cómo se baila Garben Garbeno, mi dulce Garben Encontré la cadenita, encontré la cadenita Encontré la cadenita La teña Don Vito Reyes, guardada en Barranquillita Guardada en Barranquillita, guardada en Barranquillita Dale Zurita Dale Rocín Me encontré la cadenita Me encontré la cadenita Me encontré la cadenita Me encontré la cadenita En mi pañuelito blanco Me encontré la cadenita Me encontré la cadenita Encontré la cadenita Que cosa más bonita era, encontré la cadenita Tú me regalaste Me encontré la cadenita Y yo tengo tu Caballero, y arrancamos el grandioso baile por acá. Damos 5.000 y 6.000 sus amigos de Son de Barrio. Para cualquier contratación al 834-126-0478. Bumbia. Quiero ir a bailar contigo, bailar este ritmo, disfrutar las notas. Me gusta tu forma y cadencia, tus movimientos, verte tu belleza. Baila con candela, pero sin parar, y apresuradita sin perder el compás. Con tu pareja, no lo pienses más, así movidito más te va a gustar. Cuando soy el tumbao de la sabana, en la melodía, en la madrugada. Pero con el son, son de Barrio, papi. Quiero ir a bailar contigo, bailar este ritmo, disfrutar las notas. Me gusta tu forma y cadencia, en tus movimientos, verte tu belleza. Baila con candela, pero sin parar, y apresuradita sin perder el compás. Busca tu pareja, no lo pienses más, así movidito más te va a gustar. Cuando soy el tumbao, en la sabana, en la melodía, en la madrugada. Cuando soy el tumbao, en la sabana, en la melodía, en la madrugada. Oye, pero que bárbaro, papi. ¡Sale, Pao! ¡Va a bailar esta noche, damas y caballeros! ¡Con el son! ¡De Barrio! ¡Saludo cordial para las parejitas que ya se encuentran por ahí en el centro de la pista! ¡Voy! ¡Para bailar y gozar! Cuando yo era señorita, yo tenía a mi noviecito, y siempre a mí me decía ¡Y por ahí, por ahí, suavecito! ¡Por ahí, por ahí, suavecito! Siempre que yo estaba sola, me llevaba un rinconcito, y siempre a mí me decía ¡Y por ahí, por ahí, suavecito! ¡Por ahí, por ahí, suavecito! Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí ¡En elegido la misión! ¡Dale tocadito! ¡Saludo, Corrián, allá para! ¡Llegaría bailando, tomas ahí, compañeros! ¡Para los chicos! ¡Jubia! ¡Hasta las seis de la mañana, compañeros! ¡Ah, claro, claro! ¡Allá fueron los chicos del audio! Gracias Dios los bendiga, gracias Y ahora que ya estoy gordita Yo me conseguí un viejito Y siempre me andas diciendo ¡Ay, por ahí, por ahí! Suavecito por ahí, por ahí, suavecito Le gusta bailar muy suave Y un poquito apretajito Y siempre me andas diciendo ¡Ay, por ahí, por ahí! Suavecito por ahí, por ahí, suavecito 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 por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí Suavecito Suavecito por ahí, suavecito por ahí, suavecito por ahí Con son de barrio Ahí quedamos, ahí quedamos Llevó por nombre suavecito de las grabaciones humildes De una servidora de todos y cada uno de ustedes Para ser exactos, 1998, hace varios años Para la gente bonita de Huelve Mírala, mírala ¿Vale? 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 ¡Vale? A todos los conectados en Facebook Es el son orteño y ya Claro Voy Míralo Bernal Dale Bernal Ahí Qué bonito Lo baila Con tacón Ahí quedamos Ahí quedamos con eso Estilo norteñito para que sigan bailando Disfrutando el ritmo del taconazo Continuamos más música Los invitamos a bailar caballeros las que están sentaditas Véngase A bailar y a basar esta noche damas y caballeros Con esto Por estos cabellos largos Te daré toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero A poco chico ¿Hay cariño o no hay cariño? Para la página R de Rancho Oye Chaleja 100 Para el periódico al 5 Bailando, bailando Dale Humberto Puente Y me dice que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Con todo el respeto Para todos los que se vinieron del sombrero Chale Todo a la orilla caballero Cántala mi hermano Para el señor Nazario ¡Muy! Y es el son ¡Lado! Son de barrio ¡Papi! ¡Puy! ¡Puy! Dime si es que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Y mi cariño es verdadero ¡Movia! ¡Movia! ¡Avanzamos! ¡Avanzamos! ¡Vamos a la mejoría! ¡Vamos a las elecciones! ¡Los invitamos! ¡Los invitamos! ¡Les recuerdo que ya está presente por acá! ¡Señor Memo, Memo, Memo! ¡Ya está presente por acá en la música el señor Memo! ¡Vamos avanzando! ¡Márcale Yon Yuki! ¡Movia! ¡Movia! ¡Claro, pleno! ¡Claro, pleno! ¡Movia! 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 Venir que yo quisiera ir a bailar, nada más lugar A todo acá, para gozar, a todo acá, para gozar Vayan pa' acá, hay sin parar, vayan pa' acá, hay sin parar ¡Cállate, caparra! ¡Báilalo, báilalo! ¡Y gozalo! ¡Con el son! ¿Quiere bailar? Quiere salir de melodía Para gozar, venera Carolina Quiere bailar, esa nena en melodía Para gozar, a negrita yo quisiera ir a bailar Así que yo sé que se llegue, nada más lugar A negrita yo quisiera ir a bailar Así que yo sé que se llegue, nada más lugar Esa nena si lo mueve, a todo acá Porque tiene movimiento, para gozar Y esa nena si lo mueve, a todo acá Porque tiene movimiento, para gozar Vayan pa' acá, vayan y mueven su cadera ¡Ay, sin parar! Vayan y mueven su cadera, hay sin parar Y saludito, saludito Y saludos Y saludos Y saludos Esa nena si lo mueve, a todo dar, porque tiene movimiento, para gozar, esa nena si lo mueve, a todo dar, porque tiene movimiento, para gozar. Mueve con la cintura, va a ir pa'ca, mami mueve su cadera, ahí se para, mami mueve su cadera, ahí se para. Cadera, cadera, cadera. Ahí quedamos, ahí quedamos. Composición, composición, por ahí. Ahora las melodías de las selecciones, por ahí grabaciones, grabaciones, y unos servidores son de barrio por ahí.